fíjate aquí tengo un kilo de romero típico para estas épocas navideñas y obviamente también típico para la época de cuaresma ahorita este que tengo aquí ya está perfectamente bien lavado así que quiero que veas cómo lo voy a limpiar fíjate yo sólo retiro los que tienen el tallo más grueso mira como este que tengo aquí arranco todas estas hojas que están en el tallo chécate estas las voy a poner ya por acá arranco esta punta que queda y lo demás el tallo que queda aquí lo desecho y así me voy a seguir únicamente con las que tengan el tallo más grueso hay quienes no le quitan nada y así como compran el romero así lo trabajan y hay también quienes prácticamente limpian uno por uno pero vaya hacer eso es prácticamente una tortura entonces yo voy a seguir limpiando y ahorita te enseño todo lo que retire todo esto que tengo aquí son los tallos que le acabo de sacar al romero si te das cuenta son bastantes y checa es puro tallo grueso más o menos me tardé como unos 20 minutos aproximadamente para limpiar un kilo de romero yo solo hay para que le vayas calculando ahora fíjate esto ya no nos sirve quiero que veas cómo me quedó casi se ve como si fuera pura hoja quedó bien limpiecito y ahora sí ya listo para irnos a la cocción fíjate por acá tengo ya agua hirviendo voy a poner medio kilo de papa cambray y para los que se pregunten que si se puede hacer con papa normal si también se puede hacer con papa normal solo que una vez cocida la tienen que pelar y picar en cuadros para después revolverla con todos los demás ingredientes sale voy a agregar un poco de sal y aquí mismo y con esta poquita de agua que tengo voy a agregar el romero porque así como ves este kilo de voluminoso pues después de la cocción reduce bastante o sea yo creo que al final te queda como una tercera parte y lo demás es el agua que suelta entonces para que también tengan eso en cuenta y calculen ustedes cuánto van a comprar para que les preparar aproximadamente alcanza para unas ocho personas sale entonces ya tengo todo el romero aquí listo ahorita lo voy a tapar y va a estar listo en el momento en que las papas ya estén cocidas ya tengo aquí listo esto y quiero que veas cuánto redujo prácticamente salió más agua que romero pero no te me espantes esto es normal ahorita lo que voy a hacer es que voy a escurrir el romero chécate voy a poner este plato aquí al lado voy a agarrar un poco de romero con las manos y prácticamente lo voy a exprimir es bien importante que trates de sacar la mayor parte del agua para que cuando los mezclemos con los demás ingredientes no te queden unos romeros todos aguados entonces fíjate más o menos así te deben de quedar aquí tengo ya todo el romero bien escurrido y toda la papa si se hizo muy poquito pero no te preocupes ahorita con todo lo demás lo vamos a hacer rendir voy a utilizar 150 gramos de camarón seco este ya lo hemos utilizado en otros vídeos ya sabes cómo se limpia pero por si no sabes por si las flies se le quita la cabeza las patitas que todavía trae aquí le retiramos la cola y todo lo que puedas quitar que sea caparazón únicamente trata de no llevarte nada de carne fíjate también quitamos esta avena que tiene aquí y listo así te quedaría ya perfectamente bien limpio ahí está entonces son 150 gramos de camarón seco 200 gramos de mole este es mole en polvo puedes utilizar mole en pasta el mole que tú haces o el que a ti más te guste no quise enseñarles en esta misma receta de hacer el mole porque iba a terminar siendo un vídeo muy largo y muy complicado ahora hay veces que estos moles que venden pues la verdad pues no están tan buenos sale si tú compras tu mole y sientes que como que algo le falta ahí te va porque te voy a enseñar a componer tu mole hoy no te voy a enseñar a prepararlo desde cero pero sí te voy a enseñar el secreto para que te quede bien bien bueno y ya por último también voy a utilizar un trozo de chocolate fíjate para darle más sabor al mole voy a poner un chorrito de aceite aquí en el sartén lo voy a mover para que se distribuya por todo el fondo y voy a empezar con 60 gramos de cacahuate voy a utilizar también 40 gramos de pepita y 10 medias nueces voy a dorar esto con una flama muy bajita y sin dejar de mover para que no se me vaya a quemar chécate esto ya va bastante avanzado yo le calculo unos dos o tres minutos más y estaría listo para retirarlo así que justo en este momento voy a abrir aquí un espacio en medio del sartén y voy a poner dos cucharadas de ajonjolí este lo estoy poniendo hasta el final porque se dora mucho más rápido y también se quema mucho más fácil ¿sale? para que estén bien atentos y no se les vaya a pasar al final cuando todo se vea más o menos así ya todo bien doradito lo voy a retirar y lo voy a dejar enfriar en este mismo sartén donde freímos todo lo anterior voy a dorar fíjate estos son dos chiles pasilla un chile mulato ahí está y un chile ancho los voy a freír igual lumbre bien bajita y sin dejar de mover para que no se nos vayan a quemar y cuando estos chiles estén así bien doraditos los voy a retirar del fuego todavía no los voy a moler así que únicamente los voy a reservar por este lado voy a poner un poco de aceite y voy a agregar el camarón bien importante que quede bien doradito así que si en algún momento ves que hace falta un poco de aceite agrega un poco más para que el dorado quede parejo una vez que lo tenemos así es momento de agregar el mole y ahorita te vas a dar cuenta como esto va cambiando de color y suelta un aroma que ni te imaginas voy a mezclar esto perfectamente bien para que se vaya sazonando y chécate es lo que te decía como va cambiando de color entonces voy a dejar esto por aquí y vámonos a la licuadora por acá voy a poner los chiles en la licuadora acuérdate que utilizamos dos pasillas un chile mulato y un chile ancho y lo único que voy a agregar es agua super importante no agregues nada de sal toma en cuenta que el mole ya trae sal y el camarón también está salado así que así como está vámonos a moler voy a abrir aquí un espacio y voy a colar los chiles que acabo de moler ahí está voy a mezclar todo esto perfectamente bien y chécate qué colorzazo está agarrando voy a dejar esto aquí sazonando y mientras voy a moler toda la semilla para que veas que no hay truco en la misma licuadora donde molí los chiles voy a poner todo esto e igual que con los chiles únicamente voy a poner agua y voy a moler ahora sí voy a agregar esto que acabo de moler y voy a mezclar y ni te me preocupes por el color ahorita que esto vaya avanzando vas a ver cómo vuelve a tomar ese mismo tono como ha chocolatado aquí ya se incorporó todo acuérdate que estos pasos del chile y las semillas los vas a hacer si sientes que el mole que compras no está tan rico sale si el mole que compras tiene buen sabor o tú lo preparas pues no sería necesario y te estaría saltando todos estos pasos voy a agregar un pedazo de chocolate voy a mover y voy a dejar esto en el fuego hasta que suelte el primer hervor te dije que no te espantaras que ese colorzazo iba a regresar obviamente ahorita ya todo se coció perfectamente bien ya todo está bien integrado así que es hora de agregar el romero nada más como observación si llegas a ver poco mole es porque le saqué unas cuantas cucharadas para que el romero y las papas quepan bien sale fíjate ahí está ya todo el romero y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a integrar chécate pues ya está todo el romero bien integrado con el mole voy a agregar las papas voy a mezclar y en cuanto empiece a hervir le voy a contar aproximadamente unos 15 minutos más y retiro del fuego ojo yo no le pongo nopales pero si tú le quieres agregar nopal es el momento exacto para hacerlo puedes agregarlo ya cocido y cortado en cuadritos y si quieres que también te enseñe a hacer las tortitas de camarón igual pónmelo en los comentarios para yo subirlo en un próximo vídeo amigos pues esto ya está listo a partir de que soltó el primer hervor lleva 15 minutos voy a probar la sal en caso de que haga falta rectifico y estos romeritos estarían ya listos para la presentación mira nada más que chulada de romeros dime si no se te antojan y bueno amigos hasta aquí la receta del día de hoy espero que les haya gustado espero que lo pongan en práctica para estas fechas decembrinas ya saben que se pueden suscribir piquenle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y yo los veo en una receta más adiós jingale bellas jingale bellas jingale bellas jingale all the way oh what fun it is to ride in one horse open sleigh jingale bellas jingale bellas jingale all the way oh what fun ¡Gracias!